El señor Iván Russo Yo no estoy loco. Soy un reloj. ¿Querés que te diga la hora? Son las 10. ¿Cómo que son 10 y media? Uy, estoy atrasado. Yo, yo que trabajaba en la boca, ya no soy odontólogo. Ahora me dicen tres dedos. No, no, no pateo como el chelo delgado. Me corté dos con el torno. Para colmo recibí correspondencia desde Cartagena y no la pude abrir. Y no, si no se puede abrir Cartagena. Está prohibido por ley. Conocí un perro de la calle y me llevó a vivir con él. Se nos prendió fuego la casilla. Ese fue mi primer hotmail. Fuego, casilla, hotmail. Me compré un pantalón de cuero. Lindo, hermético. El único problema es que te tirás un pedo, se infla como un globo. No me van con las hormigas. Te comen las plantas. Yo antes le tiraba Formitox. Ahora le tiro Piosidec. No vaya a ser que me morfen las plantas de los pies. ¡Qué terrible! Para carnaval me disfracé de aloe vera. ¿Sabés cuál fue la máxima? Llamá al servicio meteorológico y preguntá. Yo qué sé. ¡Qué terrible! Yo fui soldado hasta que me desoldé. Me dijeron, guarda que viene la brigada. Efectivamente pasó una vieja con sobre todo. ¡Abrigada, abrigada! Le dije, ¿qué tal señora? ¿Cómo anda eso? No sé, trabajo en Shell. No, una cosa de loco. Vos te fijaste que en época de crisis lo único que funciona bien son los reality shows. Y sí, le solucionan el problema de vivienda a un montón de gente. Yo la única vez que no tuve problema de vivienda fue cuando estuve en Devoto. Dos añitos sin pagar alquiler. Y sí, yo en esa época andaba de caño. Era plomero. Fui a hacer un trabajo de electricidad a una comisaría y quedé pegado. Terminé atrás de la reja, rodeado de guardias uniformados, igualito que la gente de los country. Le pregunté a mi compañero de celda, ¿esto es Sierra Chica? No, el barrote es grande, boludo. ¡Chuiki, chuiki, 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 chuiki! No, una cosa de loco. Mi compañero de celda, una trayectoria en la cumbia villera, en los pibes chorros. De pibes chorros, de grandes chorros, de viejos choreabas también. ¡Arriba las manos de todos los negros! Pero teníamos código en el penal, ¿eh? Sí, y códigos bien diferentes, porque hay otros que tienen códigos parecidos. Por ejemplo, los hinchas de fútbol y los productos del supermercado tienen los mismos códigos. Código de barra. ¡Brava! Pero hay que saber diferenciar entre el lado positivo y el lado negativo. Sobre todo si vas a colocar una pila en una linterna. Yo estaba buscando amor y encontré a Mindy. Me casé, ¿qué iba a hacer? Sí, me casé. En la noche de boda, cuando la desvestí a mi mujer, le dije, cuando estoy con vos, todo es bello. Bello en las piernas, bello en el pecho. Pero que me casé con el tío Cosa. Ya era viuda tres veces, mi mujer. Sí, le decían conchita venenosa. ¿Vos sabés cómo murió el último marido? Haciendo el salto del ropero. Se decapitó con el ventilador de techo. Más voltero. Es terrible, pero es terrible. ¿Sabés que mi mujer a los pocos años de casado empezó a engordar y a engordar y a engordar? Se puso tan gorda que me la tuve que sacar de encima. Y sí, por lo menos conseguí que durmiera al costado. ¿Sabés qué alivio, no? Me infló tanto lo redondo que un día le dije bien clarito tres cosas. Toalla, jabón y anda, lávate el culo. Es terrible. No me van con los negros. Los negros me rompen las amígdalas. Por eso fumo rubio. Quedate tranquilo que no lo voy a encender. Me hace y provoca un incendio con toda la gente adentro. Despiplume terrible. Porque la gente en caso de incendio corre para dejar atrás el fuego. Pero si ya estás prendido fuego es igual. Vos corres para dejar atrás el fuego. Del pecho se te pasa la espalda. Pero no hay que correr en caso de incendio. Porque si vos corres el fuego se aviva. Se aviva y te entra a correr más rápido hasta que te alcanza. Mi mamá es ciega. Yo ya te conté que mi mamá es ciega. Sí. Se prendió fuego infinidad de veces. Sí. No, es terrible. Claro. Encima no sabés lo que fue la última vez. Como es ciega no veía para dónde corría. Había encarado por una fábrica de pirotecnia. Tendrías que haber visto a los bomberos corriéndola de atrás. Tacliándola para voltearla antes que llegue. Ah, una cosa de loco. Pero bueno, mi vieja es así, ¿viste? Compensa. Ver no ve un sorete. Pero que es inflamable, es inflamable, ¿eh? Ah, es una cosa de loco. Otro que era ciego era Lennon. El de los Beatles. Y sí. Si no, ¿cómo se iba a voltear a esa china fea que tenía? Yo no cojo. Bueno, no, digo, yo no cojo si fuera Lennon. Bueno, pero los artistas son así, viejo. Lennon era ciego, Beethoven era sordo, Michael Jackson era negro. Ah, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Sí, bueno, yo también estoy en el palo de la música. Sí. Ahora voy a lanzar mi disco. Se lo tiré, porque tienen todo mensaje satánico esos discos. Sí. Lo escuchás al revés, tienen todo mensaje satánico. Escuchá, mirá. Donde el diablo perdió el poncho. Simpatía por el diablo. Al diablo con el diablo. Ah, es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Es terrible. Me puse colorado. Bueno, yo antes me ponía siempre colorado. Me tomaba el mertiolate del botiquín. Después superé ese problema, cuando inventaron el incoloro. Pero hay otros que no se ponen colorados ni de vergüenza, viejo. Entraron dos policías a coimear a un coreano en un supermercado. Salió el coreano frotándose una crema y le decía, Ratti, salín, Ratti, salín. Reventaron un depósito de los piratas del asfalto, encontraron loros verdes, loros con plumas de colores, loros parlanchines. Pa' mí que es la mafia de loros. No, una cosa de loco. ¿Cuánta inseguridad? Secuestro. Cumbia villera. Pibes chorros. Estos pibes chorros son terribles. Te entran a afanar a punta de pistola cantando, ¡Arriba las manos de todos los negros! Y no solo que te afanan, sino que te violan también. Y mientras te están dando te cantan, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' allá. Pa' adelante y pa' atrás. Ellos cantan, el coro lo haces vos. Mirá, mirá, mirá. Pará una cosa. Que te afanen y te violen, vaya y pase. Pero escucharlo cantar no. Igual el problema no es con la cumbia, el problema es con el rock and roll. ¿Querés que te cuente? Me casé con la renga. Qué vieja loca. Me tenía paranoico. Era tan hermética que me inflé los redondos. Diferente vivencia. Empezó a haber fricción. Empezó a frecuentar a los Rodríguez. ¿Quién soy yo? Don Cornelio. No quise ser parte del asunto. Ahora estamos divididos. Se fue a vivir con los abuelos. Me lo paso por la pelota. Yo era un caballero. Yo era un caballero y terminé viviendo en la quema. No hay habitaciones. Quiero ver suites. Yo que viví en Memphis, en la portuaria Mississippi, en la torre de la avenida Cantilo, tuve león y siete delfines. ¿Usted ve ocho? Yo dormí con Piero. El mejor colchón. Yo comí almendra. Super uva. Ahora no puedo comer ni perros calientes. Tengo flema, no tengo suéter. Me siento extraño y de pelo largo. El otro yo me dijo, esto te pasa por cheto. ¿Sabés cuánta plata tengo en el bolsillo? Cerú. Y en mi cabeza las ideas girán, girán, girán. Me dan ganas de cortarme las venas con la narvaja de Roque. Para colmo, para colmo confundo los colores. La veo a Sandra Celeste. Tengo alucinaciones con enanitos verdes. Intoxicado no, eh. Ni tomé alcohol, ni tomé droga, ni tomé estres. Con vivo, con vivo entre ratones y rata blanca. Y los gatos. Con vivo entre los virus, los piojos, el pastoral así de alto. Hay peligrosos gorriones, pericos, abejorro. ¿Qué le tirás, man? ¿Ray? ¿Te muerde un pescado rabioso? ¡Morís! Yo le rezo a San Pedro y Pablo a pesar de que son invisibles. Porque en el 77 tuve un ataque y ahora vivo agitado. Me lo tomo con soda. ¿Por qué un mal momento y sas? Termino durazno de gala dentro de los cafres. Solo le pido a Dios no ser el único de todos tus muertos que no lo lleven en un fabuloso Cadillac. A lo sumo un Mateo. O una corona que diga viuda e hija. Muy bueno. Una corona. Pará. Una corona o una Vilma Palma. Eh, vampiros, todavía me quedan dos minutos de alma y vida. Y mi último deseo es no aburrirlo con tanto papo. Ahora me estoy yendo porque un amigo inaugura un shopping. Luis Abierto Espineto. ¡Andy Santos! ¡Bravo!